familia bienvenidos a este nuevo vídeo en el que inicia nuestra aventura por las islas de san andrés colombia el costo de nuestros vuelos fue de 557 mil 600 pesos colombianos partiendo desde medellín y regresando a cali acompáñennos a ver qué nos tiene preparado este día así llegamos a san andrés familia trabeleando ya estamos aquí saliendo estamos en el aeropuerto josemaría córdoba vamos en camino a san andrés ya terminamos acá nuestro viaje en medellín así que vamos a ver cómo nos va en san andrés esperamos llegar por ahí que tipo 9 y media de la mañana acabamos de comprar las entradas a la isla digamos el impuesto que se paga para poder ingresar 118 mil 700 durante el vuelo puedes aprovechar para llenar con tus datos la tarjeta de turismo esta será solicitada junto a tu cédula o pasaporte para el ingreso a la isla y bueno aquí vamos con el severendo equipaje que trajimos porque como saben pues venimos también de medellín entonces un viejo un poquito largo hay un problema y es que el hotel o el cuarto que alquilamos por estos siete días que vamos a estar acá en san andrés pues no nos lo entregan hasta las tres de la tarde entonces vamos a tener que esperar con todas estas maletas vamos a buscar la playa principal a ver dónde nos ubicamos mientras llega la hora y ya nos entregan esa esa habitación bueno después de caminar un poquito pero sudar muchísimo estamos por aquí ya a punto de llegar a la playa principal es pratt by la verdad es que es muy seguro caminar desde el aeropuerto hasta acá no me parece que sea una zona peligrosa ni nada por el estilo obviamente pues se van a cansar un poquito lo más probable es que suden por el calor y por el clima que hay acá en san andrés pero me parece chévere para que aproveche uno y conozca la zona no para que vea los locales la gente hoy no es un día normal no solamente porque llegamos a san andrés en nuestro primer día sino porque juega la selección colombia en las calles van a ver muchísima gente con la camiseta a las 4 de la tarde juegantes tenemos que después de instalarnos en el hotel buscar donde vernos el partido obviamente por eso madrugamos a poner la de colombia ahí la gente tiene la camiseta de la selección jugamos contra ecuador por la clasificación mundial de catar y ya vamos llegando a la playa ya esto es directamente saliendo desde el aeropuerto derecho 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 sin voltear a ningún lado por la calle principal o este centro comercial que están viendo ahí se llama new point plaza y es un punto importante por lo menos para nosotros porque ahí podemos retirar de cajeroa en colombia no sé qué más cajeros hayan creo que hay varios no no Música Bueno, ya nos instalamos por acá, hicimos un cambuche con nuestras maletas Mientras llegan las 3 de la tarde, como ya les dijimos, tenemos acceso al hotel a esa hora Entonces vamos a esperar, igual acá la sombra está genial, está parcheadito Ya compramos agüita, cervecita Y la verdad es que hay bastante gente en la playa principal, que es la que les mencionábamos Un dato interesante es que para mí es muchísimo mejor hacerse uno debajo de estas palmas Si las ven allá al fondo Yo creo que preferiría las palmas, ¿no amor? Queda mejor Claro, porque es que también deja como un plástico Esas carpas, eso da calor Entonces allá la gente que está en las carpas, pues está donde está dando totalmente el sol Obviamente eso se calienta, entonces da mucho calor Mientras que las palmas como están altas, las hojas están altas Entonces se dan una sombra muchísimo más fresquita Y pues con la brisa está genial Obviamente en esa parte donde estamos nosotros, estamos como muy alejados como tal del mar Pero la gente que está allí más adelante, está súper bien O sea ese es el palco de esta playa Bueno señores, ya dejamos la maleta en la habitación El cuarto está bien, no es nada ostentoso ni mucho menos Pero pues está perfecto para lo que necesitamos que es descansar Es llegar a dormir después de estar todo el día azotándonos en la playa Ahorita estamos aquí en la playa principal La verdad es que queda a una sola cuadra el hostal donde estamos Así que está muy bien ubicado Pero ya van a ser las 4 y no tenemos donde vernos el partido No sabemos en qué lugar de aquí pueden poner el televisor con el partido para vernoslo Obviamente en el hostal tienen televisor Pero la idea es vernoslo no sé afuera En el ambiente de San Andrés Entonces vamos a buscar un televisor por ahí, un barcito Algo para tomarnos unas cervezas A esta hora del partido Es bacano porque el sol está como que suavecito No se siente mucho calor ni te vas a maltratar tanto Pero pues ya es una hora bastante tardecita La gente por lo regular se levanta bien temprano a la playa Para la gente que le estábamos diciendo ahora lo de la carpa Si usted no alcanza su palco No importa, alquile su carpita Ya les vamos a decir cuánto cuesta el alquiler de esa carpa Pero irás Esto yo les pregunto a estas muchachas Buenas tardes Buenas tardes Una pregunta ¿Qué costo tiene la carpa? ¿Cuánto les costó la carpa? Veinte Veinte mil Pero hay que negociar Pero negociar Si Ellos te piden treinta por las telegocionales Ah se les vieron a cuarenta Cuarenta Y camina con madera Ah ya ya ¿Como ha estado? ¿Qué ha hecho? Bien ¿Y su tía está bien? Bien Pues mira que Ella quería venir también Ah bueno Sí Pero al final nos decidió Ah bueno No estamos hablando Bueno ahí nos vemos Chao pues Ahí se armamos algo Chao Bueno La gente es muy avispada Bueno Como escucharon ¿Qué pasó? Ahí se improvisó una conversación familiar Porque Ella me estaban diciendo No sé si ustedes escucharon Que la carpa Por la carpa piden cuarenta O treinta Pero que si uno chilla Se lo bajan a veinte Hay que chillar Acá en Colombia es así O sea siempre Obviamente van a cobrar Un poquito más Porque la persona Que los tiene Los da sin mente Sin problema Pero si usted quiere ahorrar Ya descuento Se lo da nada Bueno acá parece que encontramos Un lugarcito Donde lo están viendo Vamos a ver si nos podemos sentar aquí Es bastante gente Está quemado Está quemado Está quemado Está quemado Está quemado Vamos a ver Buenas lunes ¡Gracias! 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 Bueno el partido se acabó Emociones no faltaron Vengo hasta que sea zapónico Ya de gritar allá adentro Ahí les dejo las imágenes De los mejores momentos Salimos putos Con el árbitro Con el bar Pero bueno Tuvimos la pasión del fútbol Así es el partido Que vamos 0-0 Y hay que ir pensando En lo que viene Entonces ahí está Se pasó bueno con toda la gente Acá en San Andrés Y nos vemos en un próximo video Chao Chao